hola hola espero que se encuentren muy muy bien vamos a hablar un poquito acerca de nuestro estilo de vida se han puesto a pensar si mi estilo de vida saludable o no lo es o si puedo realizar pequeños cambios que me ayuden o me lleven un poquito más cerca a que sea saludable bueno primero definamos qué es un estilo de vida estilo de vida son todas las actitudes los comportamientos las cosas que yo realizo cotidianamente que se adoptan y desarrollan las personas o sea todo lo que yo hago desde el momento en que me levanto a qué hora me levanto qué hago después de levantarme me lavo los dientes no me lavo los dientes me lavo la cara bueno no sé a qué hora desayuno si tengo el hábito de desayunar bueno todo eso que hacemos durante el día es un estilo de vida entonces lo que hagamos a partir de ahí vas a determinar si eso me lleva a estar más saludable o me va al contrario me va a quitar salud un estilo de vida puede ser individual o colectivo digamos yo puedo tener pues muy posiblemente que nosotros somos los padres de familia pues determinan un estilo de vida para sus hijos así que pues los porque son patrones que se cumplen o que se copian en la familia normalmente dentro de este es dentro de este estilo se satisfacen las necesidades de la persona a nivel laboral a nivel educativo al nivel bueno todos los aspectos de la vida y pues también ayuda al estilo de vida a alcanzar un desarrollo personal ahora bien en cuanto a tener un estilo de vida que además sea saludable pues ya de ahí va a partir de los siguientes aspectos primeramente la alimentación cuántos tiempos de comida realizamos al día realizamos cinco sólo realizamos dos o tres ahí podemos ir haciendo ese examen de conciencia verdad grupos de alimentos que incluimos incluimos todos los grupos de alimentos carbohidratos proteínas vitaminas y minerales las grasas en menor porción este o pues nuestra alimentación se basa casi que sólo en alimentos fuente de grasa fuente de sodio o pues también tenemos en nuestra dieta frutas y vegetales o las ensaladitas en cada tiempo comida cantidad de alimentos como las cantidades de alimentos para que no es mi cuerpo esté saciado para pues también tener que sentirme repletamente lleno o muy muy lleno bueno actividad física el segundo aspecto del cual vamos a hablar qué tipo de actividad física realizo o no realizo ningún tipo de actividad pues por lo menos intento mantenerme activa puedes caminar un poquito utilizar gradas en lugar de ascensor luego bueno el tiempo cuánto tiempo puedo o realizo los fines de semana que tengo pues un poquito tal vez más de tiempo en lugar de ir a un lugar de comidas voy pues algún lugar donde pueda hacer actividades recreativas donde involucren movimiento llevo a mis hijos también al parque o algún lugar donde ellos se puedan mover un poquito más y pues también la frecuencia en la cual lo realizo además el estilo de vida está determinado por la cantidad de estrés que tengo en mi trabajo requiere que pase muy estresada mi vida los hijos el trabajo la escuela bueno todos son aspectos importantes recordemos que por realizar actividades que nos ayuden a bajar ese nivel de estrés también es saludable el estrés es un estado crónico para el cuerpo que le genera pues estar siempre en alarma siempre alerta y eso pues no es benéfico para el cuerpo fumado fumo no fumo cuánto fumo dormir importante de 6 a 8 horas al día y que este sueño sea de calidad consumo de licor bueno cuánto licor consumo eso también genera pues un estado de estrés en el cuerpo consumo de agua verdad consumo entre 8 vasos mínimo al día más en estos ambientes tan calientes donde se pierde agua no sólo morina en lágrimas en sudor pues también es importante mantener el cuerpo con un adecuado aporte hídrico chequeo médico sumamente importante cuántas veces al año que mi cuerpo no sienta ninguna enfermedad voy me hago un examen este de sangre hago un autoexamen de mama bueno todos voy al ginecólogo en caso de las mujeres o los hombres también pues todos sus chequeos que necesitan hacer es importante mantener un chequeo anual mínimo verdad si no se siente ninguna patología pero acuérdense que si esto siente alguna sintomatología gastritis mucho dolor de cabeza o algún síntoma si es importante y necesario visitar algún médico como es mi estilo de vida bueno ya y les dejo algunos aspectos para que hagamos un examen de conciencia y recordemos que como vivo va a determinar mi calidad de vida en el futuro así que eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana